Grupo Oasis Y nuevamente contigo Oasis Música ¡Eh! Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tú Que el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tú Que el baile de la cumbia va a empezar Música Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tú Busco una chica como tú Que el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así y así Busco una chica como tú Que el baile de la cumbia va a empezar Música Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Pullidan, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Soy Oye, pero qué rico, mami Sabroso Si tienes ese tiempo yo te llevaré a Cuchitán, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré a Veracnus, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré a Cuchitán, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré a Veracnus, a la orilla del mar Revilla Records, la marca de los éxitos